Y llegó, con Amigo Pizarro 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 Y siempre, con su marco musical Los bonitinos de Taya Caca Y ahora, vamos a bailar con ella Y luego, con Amigo Pizarro 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 Recta, original También te besa Y luego, con Amigo Pizarro Para que bailen Para que gocen Ay, ay, ay Mamo muñeco, mamo Muñeco Buenas Ese es el zapateo clásico de Huanca, Velica Oye, tú eres incansable Bailando en el escenario En todas partes la haces Claro que sí, chiquitita, pero poderosa Sí, 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 bien poderosa Bueno, muñeco, ve a esta, muñeco que nos acompaña Oye, ¿qué tal? ¿Te gustó o no te gustó el Santiago? Me encantó, la verdad, para que es un estilo muy hermoso, ¿no? ¿Entendiste bailar el zapateo? Ya, a ver, paso adelante, paso adelante, muñeco, a ver, a ver Vamos a ver si aprendí a esa zapatea, ahí está No, no, así, así, muñeco, así, ve, así Ay, así, de sal, va a ver el otro, muchacho 3, 2, 1, va, zapatea, zapatea, eso Ay, 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 zapatea, zapatea Te toca, Jessy Vamos, Jessy, vamos, vamos Recién está aprendiendo bailar Para la próxima tienes que aprender Bueno, ese zapateo especial, típico de Huancabelica El Santiago Huancayo es diferente, pero en Huancabelica es especial Como ustedes están viendo ese zapateito Bueno, la canción que acabamos de escuchar Composición me dice tuya Sí, claro, autor Tania Cuadros y Nostrosa Ajá, ¿y a quién solo es compuesto? El que me cae el guante que se lo chante Por favor Él solo sabe Él solo sabe Estás viajando por todas partes de Perú Durante estos días, ¿en qué lugares? Bueno, yo sé que por el Día de la Madre has estado en varios locales aquí en Lima, ¿verdad? Sí, estuvimos aquí en Lima en el Día de la Madre Gracias a Dios nos han recibido con los brazos abiertos Estábamos en Cañete, ¿no? En Cañete Y Afula, local súper lleno Sí, los locales obviamente se abarrotaron Una pregunta, ¿hay idea todavía de hacer un dúo con Wilfredo o no? Sí, para el próximo año Así Para el próximo año tenemos dos primicias que va a pegar a full también Sí, seguramente, porque el dúo que han hecho Déjame decirte, felicitarte Porque el video que se ha hecho con Wilfredo Ha tenido bastante pecado aquí en Lima Y la gente lo reclama En el canal lo están reclamando Lo están viendo bastante Y es un buen trabajo que han hecho Y el video también está excelente, ¿no? Sí, muchísimas gracias, señor Richard Una vez más, papi, lindo Te quiero mucho Igual, igual Bueno Ok, bueno Con ella nos conocimos en Huancayo Pues en uno de los eventos que allá es muy querida Ella en todos los rincones de Huancayo Es muy queridísima, solicitada Y bueno, ahí nos conocemos recién Después de un año llegó Sí, pero nunca es tarde, ¿no? Y en esta producción más reciente que está realizando ¿Cuántos temas están incluidos? Tenemos 13 temas Pero dos primicias Creo que Dependiendo de nuestro señor Bueno, ojalá que Diosito Pegue mis dos temas ¿Para cuándo sale el video? Para 10 de junio Estamos lanzando nuestra primicia 2017 Qué bueno, qué bueno Estaremos al tanto Esperando entonces Las primicias 2017 Muy bien Número para contratos Por favor, ahora sí Para que haya más chamba 999-9907-748 Solo para contratos ¿Y para maltratos? Ya no, por favor ¿Ya está cansado de maltratos? No, ya no Ya, ya me ha maltratado mucho Perfecto No me digas No me digas también No, mentira Soltera y feliz Ya, qué bien Ok, muy bien Algo más que tuvieras que añadir Con toda confianza, Tania Ya, muchísimas gracias Ya se viene Nuestra primicia 2017 Con tu amiga Dulzurita De tallacaja Y los dulces del escenario Por supuesto Muchísimas gracias Señor Richard Una vez más Agradecerte a usted Gracias Y por la visita Ya sabes Cuando quieras Por favor Cuando estés en Lima Visítanos aquí en el programa Estamos para poder promover tu música Ven con toda confianza Esta es tu casa Si quieres te llevas A la planta que hay acá Ah, ya Muchísimas gracias Richita Te puedes sacarlo Gracias ¿Te gustó Jessica? Sí Muy lindo ¿Habrá para aprender a bailar? Claro que sí Por supuesto Va a aprender a bailar El rico Santiago Nos dejas con otra primicia Se llama Rata de dos patas ¿Cómo? No, para ti no Para ti mismo Que estás viendo Que te ha dicho Que contigo por la vez Y ahora Porque eres una Ya Una, una, una Luzulita Muchas gracias Aquí ya está con usted Primicia 2017 Nos vamos bailando muchachos Eso, gracias Adelante Más imponente que nunca Tania Cuadros y Nostrosa Y los joriquintos de Taya Caja Para Mercurio Producciones Para Mercurio Producciones Y CH Producciones Gracias a la gente Para que no ¿Qué креп Radias? ¿Por qué te robaste el corazón? ¡Sus K 안jilos, un regione! ¡Oh Tierra sus Tierra sus Tierra sus Tierra sus Tierra sus Tierra Porque eres tu abuela, mira lo que te perdiste, es de lo testazo Productivo, con calidad, ahora pues, ya fuiste Buscaré el amor que no me haces, buscaré el amor que no me haces Ya no te quiero, ya no te amo, oye rata rosada Ya no te quiero, ya no te amo, oye rata rosada Vamos con ese violín, Alberto María Aguilar, Sotil Mendoza en el arco Lo quiero, lo quiero, amor es regionero Lo quiero, lo quiero, amor es latino La chatella, machatella, hoy es rata de los patas La chatella, machatella, hoy es rata de los patas Dime lo que quieras, pero así me quieres Amor con amor se paga, traición con traición se paga Es soberano saber amar, hoy es rata de los patas Amor con amor se paga, traición con traición se paga Es soberano saber amar, hoy es rata de los patas Al externo, escucha bien, si me engañas con uno, yo te engaño con cinco Ay, 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 dicen que amor con amor se paga, beso con beso, cachito por cachito Y las chicas llevan nueve Vamos a bailar, vamos a gozar